¿Qué es la lucha libre? Para que la lucha libre siga caminando en buen líquido. Dentro de los eventos especiales de la asociación, sí quisiera comentarles, dentro de los eventos especiales de la programación, vamos a tener especie de convenciones anuales, vamos a buscar la manera de estar dentro de los estados en donde los compañeros promotores estén haciendo la lucha libre, y buscar la manera de hacer las convenciones dentro de los lugares correspondientes. Así como buscar el premio para el único conductor, buscar el premio para el único luchador, por su trayectoria, por su realización, por su temperamento, por una serie de circunstancias, para que esto cada año lo llevemos a cabo. Dentro de la misma asociación tenemos el de honor y justicia, es un área en donde buscamos que la persona que vaya a quedar votándola, decidimos, que esté al pendiente de los mismos promotores y de los mismos luchadores para evitar sancionar o para que se le premie al luchador o al cuerpo motuoso. Dentro del tesorero, el tesorero ofrece una función muy importante porque es el que va a controlar los dineros de la misma asociación. Esto va a generar tanto para el fondo de auxilio para el luchador y como para las cuotas que va a recibir la asociación por parte de los conductores. Dentro de la mercadotecnia nos daremos la tarea de estar promoviendo a los luchadores nuevos, de estar promoviendo los nuevos encuentros, las máscaras, las cabelleras en los lugares correspondientes. Si hay un pique aquí en la Naucalpa, en el área, en la Acapulco, en Monterrey, si vemos que esto resulta, pasaremos a todas las plazas para que esto a su vez se entere toda la gente a nivel nacional, no nada más en un lugar específico. Igual la publicidad que le podemos dar al luchador que generemos, al luchador que impulsaremos, será a través de ustedes, de los medios, que nos ayuden, a través de la televisión, de la prensa, y buscar la manera de colocarlo en un lugar en donde se merece el luchador. Así pues, la asistencia jurídica es importante porque ahí es donde llevaremos todo lo que corresponde a contratos, llevaremos lo correspondiente a lugares en donde, voy a poner un ejemplo, si en Celaya hay un promotor que va a hacer la lucha en donde va a estar Martín, en el mismo hora y en el mismo lugar, hay lineamientos y estatutos de las comisiones a nivel nacional, en donde se especifica claramente que no pueden hacer competencias el mismo día y a la próxima hora. No sé si pueda, el comisionado, a la pregunta. Sí, buenas tardes, el recorreglamento del Estado de México especifica un artículo que no pueden hacer cuentos motores a la misma hora y en el mismo día. O sea, esto es para que ninguno de los promotores pierda, pierda, porque invierte muchas veces todas las comisiones del Estado de México, los coquetes de esta manera. Entonces, al contrario, creo que el Estado de México es una buena unión y la buena ayuda de la que se va a hacer para los detalles y los dictadores que le hace a falta de nuestros temas. Gracias. En las localidades de cada Estado, en cada municipio, hay comisiones. Entonces, nosotros nos daremos a la tarea, obviamente, de estar en contacto con las comisiones para evitar este tipo de situaciones, de competencias que no van de acuerdo a la ética profesional de cada promotor. Sí buscaremos en donde tengamos el área jurídica correspondiente para que tomen ese tema y, obviamente, buscar que el mismo promotor camine de acuerdo al profesionalismo de los mismos promotores. Dentro de la dirección técnica amateur, es un área muy importante dado que, hablemos de los gimnasios, hay unos gimnasios que llegan deportistas que quieren ser luchadores y la verdad es que a los tres meses ya los sacan, ya son luchadores y por ahí andan, se venden, o no sé qué pasa con las licencias que andan vendiéndolas, que eso no corresponde, no digo a todas las comisiones, pero sí hemos visto en otros lados que llegan con licencias que no corresponden a nada. Esto sí es bien importante porque todos los gimnasios que la asociación va a valorar, que va a certificar, nosotros certificaremos a los gimnasios en donde los instructores serán certificados de igual manera para que el desarrollo del nuevo talento tenga, a fin de cuentas, un examen profesional que lo haremos a por en las entidades correspondientes como promotores o en su defecto aquí en la UCARPAN o en donde tengamos ya una cantidad de luchadores prospectos al profesionalismo. Entonces, sí vamos a cuidar ese tema porque es bien importante impulsar. Aquí, por parte de nosotros, como IWRG, desde el inicio de la arena de acá o al buslo, siempre ha habido un gimnasio en el cual sacamos a las nuevas figuras, como desgraciadamente pasó el deceso del millón tercero que salió de nuestras filas, Aníbal, también que descansa en paz, Negro Casas, muchas de las cosas y muchas luchadores que han salido de aquí de las filas de la arena de acá. Así pues, me gustaría que cada uno de mis compañeros sacaran sus mismos talentos para que esto, la lucha libre, crezca, que la lucha libre siga en el gusto de los aficionados. Esto es así, a su vez, la información que nosotros queremos externar a todo nuestro público, a toda nuestra gente de lucha libre. Uno de los señores promotores, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto, en realidad, que estén tomando las riendas de esta nueva asociación, que de verdad, como dicen, más que nada es para proteger al mismo luchador, a los mismos compañeros, por el caso que pasó en la arena de los partidos también, de que, digo, ya es muy común y sabemos muchos compañeros luchadores que pseudo promotores, se les hace muy fácil llegar a hacer una función. Digo, y en el transcurso de la función, ¿qué pasa? Pues, ¿dónde está el promotor? Ya se fue y no pagó garantías, no pagó nada. Y desgraciadamente, pues, la gente no tiene la culpa, la gente lo que quiere ver es el espectáculo, ¿no? Y desgraciadamente, pues, uno, ahora, aunque no los paguen, pues, estamos dispuestos a hacerlo. Aunque se haya ido con la taquilla, aunque no lleven nada de comer a mi casa ese día. Pero yo les doy las gracias aquí a los señores que estén tomando las riendas, en ese aspecto de verdad, que a mí. Y uno de los consejos que yo les quiero dar también aquí es, mi respeto es también que tienen que tomar las riendas en el aspecto licencias, en el aspecto nuevos luchadores, que se les haga el examen riguroso, por favor, de verdad, que a mí. Hay muchos luchadores, créanme que sí, no sé cómo andan luchando, pero si tienen licencias de otros estados o no. Pero yo lo que sé, aquí para tener, para poder luchar aquí en el Estado y en el Distrito Federal, y ahí están siendo comisionados, se les hace el riguroso examen, y en el Distrito Federal también. Para mí, yo lo viví en el 90, yo hice mi examen profesional en el 90, en la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal. Pero es una herramienta indispensable, eso se lo digo, a los nuevos talentos. Ahí, si pasas tú el examen, estás capacitado para luchar a nivel internacional con cualquier luchador, de los que te pongan, de la mejor empresa que te pongan. Digo, a mí no por nada me han puesto luchadores internacionales, y el último que derroté se llamaba Core Angle, ahí arriba y todos ustedes lo vieron. Pero, qué bueno, me da gusto también que la Comisión tome las vidas en ese aspecto. Otro consejo que les doy también a los señores aquí, que me respetos, dentro de los promotores que empezaron a hacer funciones y que han picado piedra, yo creo que los tenemos aquí reunidos, señores, que han estado duro y duro y duro y dando trabajo a los compañeros. Me incluyo también, muchísimas gracias por el trabajo que me han dado a mí también. Pero hay que darles el respeto, compañeros, también aquí a los señores. Nos han dado el buen trato. Nos han dado el buen trabajo también. Y hay que respetar. Es como decían aquí también, por uno, pagamos todos. Y desgraciadamente, vamos incluidos todos ahí. Por un compañero que cometa un error. No, es que pasó eso, no, pues todos parejos. No, discúlpenme. Yo creo que sí hay que tomar cartas del asunto, de que cometió el error, agarrarlo con esa persona nada más. No pagarlo todos también. Otra de las cosas también. Muchos de los compañeros que llevan años, me incluyo, ya casi van a ser aproximadamente 29 años de trayectoria que llevo. Cuando uno llega al nivel estrella, desgraciadamente llega uno muy lastimado. Y tú lo sabes, compañero, también. Muchos de los compañeros también aquí tenemos presente aquí al joven. Ya estamos bastante lastimados también. Sería muy bueno también, como dicen, les acepto también mis respetos, ver un fondo para lesiones, todo eso para los compañeros. Pues, qué bueno. Pero aún así, estar al pendiente de la materia prima que es el luchador. Estar en constante chequeo. Digo, y yo me refiero a terapeutas. Que los chequen. Sí, con la pena, mi hijito. Tú estarás muy bien y todo eso. Pero aún así, quiero que te cheque el doctor, para ver que no te pase más adelante y que te vayas arrastrando una lesión y que te salga la mera hora y alegría de mí. Hay que tomar mucho de eso en cuenta también, por favor. Tenemos muy buenos compañeros, tenemos al doctor Cerebro, que es terapeuta muy bueno, también lo recomiendo, señores. Hay muchos terapeutas, pero ese es, yo creo, el cuidar la materia prima, señores. ¿Para qué? Para que todos en conjunto demos un buen rendimiento ahí arriba, ustedes tengan buenas entradas y al público se dé lo que están pidiendo. En lo particular, pues yo estoy muy agradecido otra vez, les vuelvo a dar las gracias, señores, por estar aquí y aquí a los medios presentes. Muchísimas gracias. Otra cosa también, mis respetos, ya somos patrimonio cultural. Bueno, la lucha libre ya es patrimonio cultural también. Pero yo creo que aquí los señores han hecho mucho más todavía, dándonos mucho trabajo también. Entiendo que se hizo lo del patrimonio cultural, pero ¿qué hay de bueno para el luchador? ¿Qué beneficio tiene el luchador de eso? Sí, o sea, ya me dicen, me los encuentro conmigo en las arenas, felicidades, ya son patrimonio cultural. Bueno, sí, con la lucha libre es patrimonial, me incluyo como luchador. ¿Pero qué beneficio tengo yo de eso? Y me refiero, y vamos al gobierno, y si esto va a parar a la voz, a las oídas del gobierno de la ciudad, al próximo presidente, señor presidente, no se olviden los luchadores, por favor. De verdad, somos a nivel popular el segundo deporte y si le echamos ganas, perdón, nos comemos al fútbol, próximamente. Que se fijen en nosotros, por favor, de verdad. Algo para los luchadores. Eso es para los señores del gobierno, señores. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes, señores. Eso es el primer, la lucha libre ya revolucionó, yo creo que este es el primer paso y sin ustedes no somos nada. Yo creo que los medios es la parte más importante de un luchador estrella y pues estoy muy contento que esto se esté haciendo y por parte de mi esposa y yo estamos muy agradecidos porque ellos nos han apoyado desde el principio en nuestra carrera, tanto a mi esposa, tanto a mí. Lo vuelvo a repetir, yo soy luchador de la ídolo RG actual, soy independiente y pues muy contento que el señor me haya apoyado, me haya dado la oportunidad. se nos exige, se nos pica la piedra, más bien se nos exige mucho arriba del RG. ¿Por qué? Porque los medios son exigentes, el público es exigente. Yo creo que nosotros estamos preparándonos cada día para poder darle eso que quieren ustedes, lucha libre aérea, lucha libre a ras de lona, y pues nosotros estamos preparándonos completamente y pues al 100% yo estoy para brindarme al público y aquí estamos. Gracias.